Bueno, buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer al equipo, a Graciela, a Graciela Riquelme, a Natalia, a Jorgelina y a todo el equipo, en primer lugar por la invitación a participar de esta presentación, que es el resultado de conversaciones que venimos teniendo hace varios años ya, respecto a estas temáticas tan urgentes. Y también agradecerles la posibilidad de participar de esta manera, porque, bueno, por razones de trabajo, de viajes, no puedo estar presente físicamente, pero sí me da muchísimo gusto realmente poder hacer esto, participar de esta manera. Bueno, les quería, me dio, fue muy grato encontrarme con este texto, porque creo que es bastante necesario, bastante urgente, ¿no? En el contexto que estamos viviendo actualmente, los escenarios que se viven en la Argentina, que sin duda, y más allá de los resultados electorales, va a ser de cambios en las políticas educativas imprescindibles, creo que hace un aporte sustantivo en varios aspectos, en varios sentidos. Y entonces, ahí sí yo quisiera hacer como una suerte de listado o algo así, si me permiten, de cuáles me parece que son los aspectos más relevantes que yo encontré en este texto, que realiza, como dije, aportes así, originales, no específicos. Por un lado, me parece un aporte conceptual, porque hay aporte de tipo conceptual, de tipo metodológico y de tipo, si quieren, sociológico, estadístico, de más de diagnóstico, de foto de la situación, ¿no? Desde el punto de vista conceptual, creo que hay un avance sobre el concepto del derecho a la educación, con esta idea fuerte de deuda social educativa, que él mismo se plantea esta idea de deuda social educativa, se plantea a partir, sobre todo, reflexiones históricas en la Argentina y en el contexto internacional, dando cuenta que esa idea también puede ser sostenida por posiciones individualistas, ¿no? No necesariamente remite a una idea progresista, sino que es un ancho campo de debate, pero permite poner el foco en la urgencia de generar respuestas desde los espacios del Estado. Otro concepto que me parece así, desde el punto de vista de aporte conceptual, otro concepto que me parece muy interesante, que traen, que recuperan, es esta idea de la distribución ilusoria de la educación, ¿no? Como que funcionamos en una especie de idea de que hay una igualdad, cuando en realidad esto es siempre una especie de cuenta pendiente desde el principio de los tiempos, digamos, por lo menos desde el inicio de la modernidad. Entonces, marca esa diferencia que se da, esa diferencia, ¿no?, entre el acceso y la permanencia que se da entre los estratos socioeconómicos, entre provincias y localidades y que parece que nunca logra terminarse de cumplir la normativa. Además del desarrollo histórico conceptual, que yo sinteticé dos conceptos de esos aportes, que son bastante más abundantes, el texto también aporta, en otra de sus partes, un interesante análisis de información estadística, especialmente referido a la historia reciente, pero no solamente en términos de un diagnóstico, sino que además hace cálculos prospectivos, ¿no?, respecto a números teóricos, planteando, por ejemplo, que es insuficiente el 6% del Producto Bruto Interno para saldar esa enorme deuda social que está quedando en estas primeras décadas de nuevo milenio. Otro punto que me pareció muy interesante y muy relevante a destacar y que no es común encontrar es una reflexión metodológica, donde propone un abordaje complejo y multidimensional que comprende diferentes procesos sociales y dinámicas de diferentes escalas. Da cuenta de la complejidad de niveles, nacional, provincial, local, y también de diferentes articulaciones de planos de la realidad, economía, política, sociología, geografía. De ese modo, el trabajo busca integrar dimensiones socioeconómicas y de condiciones de vida con las dimensiones educativas en términos del acceso desigual, así como las políticas de educación y de formación para el trabajo. Recupera en ese sentido la idea de efecto del lugar, dando cuenta de modo específico de la importancia del análisis a nivel territorial para el sector de educación. Esto me parece un dato central, creo que es una línea metodológica que hay que profundizar. Es imprescindible para el sector de educación el análisis territorial, porque ahí se ve la complejidad de los vínculos y de las complementariedades y de las vacancias en territorio, entre las diferentes instituciones, grupos, formas organizativas que se da a la sociedad. Entonces, ubica en esa lógica local las ciudades como espacios jerarquizados, complejos, que no pueden ser tratados de un modo homogéneo, y también analiza la formación de circuitos compuestos por grupos de escuelas secundarias técnicas, escuelas de jóvenes y adultos, centros de formación profesional, y ofertas educativas de terminalidad e inclusión educativa. Ese planteo conduce a analizar las políticas públicas, no sólo en términos de su conformación normativa, sino también en su articulación con las instituciones, los programas y las prácticas, lo cual realmente es un desafío metodológico complejo, que enriquece mucho los resultados de la investigación. Así se analizan los esfuerzos de políticas públicas nacionales o provinciales para saldar la deuda educativa, pero surge con mucha claridad a partir de esta metodología que uno de los principales problemas es la falta de planificación sostenida a largo y mediano plazo y la articulación y la manera en que esas políticas públicas se traducen en el nivel local, institucional y territorial específico. Otro punto central es que toma un eje en la formación para el trabajo analizando las continuidades y rupturas del modelo neoliberal en la última década. En los primeros años del nuevo milenio, las acciones vinculadas a la formación para el trabajo presentaron componentes específicos de alfabetización o terminalidad de secundaria. Analiza también de modo particular, como caso, las provincias de Buenos Aires y Santa Fe para analizar de modo detallado este último aspecto en particular de la formación para el trabajo. También analiza en la última década a nivel nacional las articulaciones entre los ministerios de Educación, Desarrollo Social y Trabajo y el proceso de diseño de políticas nacionales y el proceso de su implementación a nivel del territorio. Una de las conclusiones más importantes es que el logro de la implementación de esos programas depende de factores muchas veces individuales y voluntaristas de los directores de las instituciones. Con lo cual está señalando una perspectiva de política, también de forma de implementación de las políticas, donde habría que poner los ejes para que fueran realmente exitosos. En esa misma línea, todo un capítulo analiza las traducciones de las políticas públicas en las instancias locales y en las instituciones, teniendo en cuenta las características particulares de estas instituciones, su historia y experiencia y dando cuenta la importancia de este pasaje que suele no tenerse en cuenta en el momento del diseño de una línea de acción concreta y dando, repito, mucha importancia a la perspectiva de los directores, coordinadores de programas y también a los estudiantes. En fin, el libro da cuenta de una serie de indagaciones rigurosas que permiten formular hipótesis interpretativas de la historia reciente de la modalidad y también, pero no solamente de la historia reciente, sino también ubicar puntos estratégicos de atención para el diseño de acciones que permitan avanzar en la superación de la deuda social educativa con la población que no ha logrado culminar sus estudios en el sistema formal. Muchas gracias.